Hola que tal buenas tardes estamos aquí en una entrevista exclusiva para el canal de Canción 10 Hoy estamos aquí en las grabaciones del corto irrupción señoras y señores y estamos aquí con Javier, con David y con Juan ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Nos trataron bien? ¿Nos trataron bien? ¿Nos trataron bien? ¿Sí? Sí, pero no. Sí, qué bueno, qué bueno. Ustedes, siento que nos trataron bien. Lo mejor es el catering, siempre. Ah, sí, eso sí, eso es bueno. Pero como estamos a dieta, solamente detrás de cámara se ve agüita, zanahorias y pepinitos, eso es todo lo que hay. Mucho pepino. Mucho pepino. Bueno, no sé qué tomar después, pero pues ahorita estamos comiendo zanahorias. Bueno, señoras y señores, pues así es, es el corto, que es la primera vez que creo yo maneja un suspenso más intenso, más acá. Pero pues para empezar a preguntar, empezamos con el que no tiene ropa. Casualmente. Casualmente, exactamente, ¿no? Pero ¿cómo te identificas tú con este personaje ahora? No me identifico en nada. Sí, mi Juan le prestó a este personaje, obviamente, su cuerpo, sus sentimientos, pero no se parecen nada. ¿Nada? No. Solamente que somos muy llorones, ambos, el personaje tanto como yo. Pero pues cuando vean el corto zanahorcuente el por qué no me parezco, creo que ninguno en vida se va a parecer a lo que hace este personaje. No es así, ¿no? ¿Quién sabe? No hay gente que, bueno, mejor. Bueno, se la vive, ¿verdad? Se la vive. Sí, sí, claro. Vuela. Exacto. Pero ¿tú cómo te identificas con este personaje? En esos momentos, porque mi pareja también es colombiana, es lo único que le voy a mostrar, pero realmente espero que no pase lo que sucede en este cortometraje, pero por ahora la única relación que encuentro es esa. Y la ropa, y la ropa. Es la única por ahora, en cuanto al personaje. ¿Y tú? ¿Qué sabes? ¿El personaje sí es medio intenso? Pues mira, sí, me tocó un personaje intenso. No estoy familiarizado, la verdad, con lo que vive mi personaje, pero me gustó. Me gustó porque es algo que, la verdad, no hago a diario. No es que me vaya por la calle haciendo eso, pero la verdad, disfruté mucho este trabajo. En este punto, justamente, que ya estamos hablando de los personajes, platiquen más rápido, ¿quién es este? ¿Cómo son sus personajes? Mi personaje, en algo que se parece a mí, que le encanta andar desnudo, le encanta andar sin ropa, entonces, sin ropa y ahí estoy yo. Que de hecho es tu tocayo. Sí, se llama Juan, también el personaje. Sí, mira. Nos parecemos en eso, en que no, no, andamos así, te lo topes, mira. Es un cortavoz en su... Pero bueno, este personaje sí me trajo una enseñanza. Cuando recibí el libreto de Canción 10, me sorprendió, me sorprendió mucho porque no imaginaba. Sabemos que Canción 10 es loco, es como de chavetado, ¿no? Pero esta vez que recibí este libreto, yo dije, este final es inesperado, como todos los de él, pero es un cortometraje donde he tenido más ropa que siempre. Pero está muy bueno, está muy interesante, les va a gustar muchísimo, se va a cenar muy pronto en unos días y pues no se lo pueden perder. Todos nosotros estamos muy contentos de haber hecho esta grabación para todos ustedes y pues que yo les cuente también qué sintieron. Sí, exacto. Vas, cuéntame, ¿qué pasa ahí? Pues realmente, como dice, el final es inesperado, pero la trama que viene en el cortometraje... No, se ven todo, las pasiones, porque llegué tarde, pero lo que escuché al llegar, se escucha muy de suspenso. Entonces, esperemos que pronto se estrene y lo puedan ver todavía. Muy bien, qué intenso, ya vimos quién llega tarde. Siempre hay uno que llega tarde. Siempre hay uno que llega tarde. Hay uno que levanta siempre a las 7 de la mañana, que soy yo, el productor siempre me estaría mandando a las 7 de la mañana, ya voy para allá, ya vamos para la ocasión. Y yo apenas como despertándome, yo listo, ya estoy listo. Otros que vienen a dormir al set, otros que llegan tarde. Estaba concentrado en el personaje. Yo estaba preparando. Estaba preparando. Es que es algo complicado. Es muy fuerte. Porque cuéntanos de tu personaje. Pues sí, la verdad sí, fue muy fuerte. Es un personaje, creo que fuerte. Que hace como que cosas que la verdad yo no hago. Es un personaje perturbado. Que no sabe subir escaleras. Prujado, la verdad. Y pues agradezco mucho la invitación. Gracias a Canción 10 por permitirme estar en tu proyecto. Y pues espero también al público le guste el trabajo que hicimos todos nosotros. Y también el staff. Lo van a disfrutar, de verdad. No se lo pierdan y guarden las uñas, por sí. Y por ejemplo, ahora sí, para quien le agarre. ¿Cómo es trabajar ya con el suspenso? Ya no es como un corto romántico. Ya no es un corto como lo que estábamos acostumbrados, por decirlo así. Ya es algo de suspenso. ¿Cómo es trabajar en eso? En mi caso, bueno, yo ya he estudiado actuación muchísimas veces. Ya llevo siete años de actor. No había grabado uno de suspenso. Estaba muy animado porque me acuerdo que en tu canal, en la entrevista pasada, decimos prometer a Canción 10 que íbamos a hacer un cortometraje de suspenso. ¡Cierto! ¡Sí, cumple! Cumplió. Cumplió. Estamos en él. Y entrar en el personaje es fuerte porque la emoción no va a ser la misma. Tienes que estar asustado. Tienes que estar a la defensiva. Entonces es un trabajo de mi parte, como que mi energía siempre la voy a guardar aquí. Mi energía siempre la guardo como en el estómago para poder, al momento de la cámara, que se note el susto. O recurro a lo que llamamos siempre la memoria emotiva, que es acordarme de cosas que me hayan pasado, de cosas tristes, de sustos, para que esos recuerdos me vengan y pueda ser mucho más real. Hasta tengo dos golpes reales por aquí y por aquí una nalguita. Eso ya no fue por de la actuación. Porque es que están medio extrañas las escaleras. Entonces ahí sí. Así fue el C, lo mandaron a construir así. Así se mandó a construir ese acto porque es la primera vez que manda a construir. Ese es el cortometraje más caro que ha hecho Canción 10. Esa es la historia, señoras y señores. Mucha inversión. Exactamente. Y complicada para subir y bajar. Exacto. El vestuario Gucci, Versace y toda la casa aquí. Carmen Blending. Sí. La marca está por aquí. Hasta el aceite nos salió caro, señor Spaniel. Johnson y Johnson publicidad, no pagues. Bueno, bueno, señores y señores. A ver, ahora vamos otra vez para cada quien. ¿Cómo lo escribes en una sola palabra irrupción? Suspenso. Acá. Trama. Acá. Con intriga. Y mucho amor. Mucho amor también. Porque a pesar de ser un corto de suspenso, hay mucho amor. Después de que ha pasado muchísimos años, el amor sigue vivo. Entonces. Entonces está muy bonito que Canción 10 en este corto meta, suspenso, meta amor, meta una pareja, meta una pareja que va, tiene un final raro, como todo lo de Canción 10, pero es un final que luego le va a gustar. Sí, o sea, es que si te fíjate que Daniel no sabió cuando vi eso, así como de, ok, esto no lo escribió él, ¿no? Yo digo, yo lo dije, ¿no? Pensé porque estaba acostumbrado a eso, ¿no? Y menos que tuviera todo ropa, ¿no? O sea, porque mínimo, es que eso es lo que hizo raro. Pero me agradó porque ya está trabajando a hacer cosas con ropa, entonces eso es lo bueno. Ya estaba en San Luis, ya estaba en San Luis, ya estaba en San Luis, ya estaba en San Luis. O sea, cuando la presentación tenga playera. pero ya le voy a echar el ojo, y pues la verdad mi experiencia ha sido muy buena, el director desde el principio muy amable, muy cortés, muy educado, el staff también, todos en la producción son como que muy agradables y aparte como que ya han trabajado juntos y se conocen si sabe que falta algo o necesitan algo, pues ahí se echan la mano. La casa de Juan. Estamos estrenando, pues es que estamos estrenando literalmente todo, ahora sí, casi, casi, ¿no? Pero ya para casi ya terminar, pero ya nos van a correr, pero tienen que hacer el set para hacer el otro de Televisa. Sí, ahorita ya sí. Exactamente, ya nos van a empezar a correr, pero inviten a la gente, ¿por qué tenemos que ver Irrupción? Porque ahora sí, empezamos cada quien, no, no, todo se pasa. ¿Por qué tenemos que ver Irrupción? Porque es un cortometraje, como lo hemos dicho, de suspenso, de amor, entonces es muy bonito cuando Canción 10 une estos dos temas, amor con suspenso, y lo incluye en nuestro cortometraje, está buenísima la trama, o sea, no van a esperar cómo terminan los personajes, qué hace cada personaje, tiene una historia en común, excepto la de David, que él se incluye, él se incluye como a nuestro, a nuestra escena, y como su nombre lo dice, viene a dañar lo que no tiene que dañar, entonces no se lo pueden perder, lo está buenísimo, y en unos días van a verlo. Realmente lo que le estamos diciendo es algo que está haciendo nuevo, Canción 10, yo tenía la oportunidad de trabajar en fotografías con él, esta es la primera vez en un cortometraje, y yo anhelaba que fuera con ropa, entonces, increíble, que era increíble. Les da pena desnudarse. No, 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 es que una cosa es las fotos y a otra cosa es la grabación. Yo estuve en una grabación. Pero es que tú ya eres, este, ¿cómo se puede decir? Profesional. Exactamente. Y realmente es diferente estar detrás de él en fotografía, ahora en cortometraje, pero siempre es un placer estar con Canción 10, y realmente los invito a que en cuanto se estrene, lo vean, les va a gustar mucho, todo el trabajo que hicimos aquí, de verdad se va a ver plasmado en el cortometraje. Perfecto, y acá de este lado. Pues yo los quisiera invitar, porque la verdad es una historia que, como cualquier otra producción, lleva su tiempo para llevarla a cabo, se llevaron varias horas para plasmar lo que va a ver la gente, hay talento, hay intención de hacer cosas muy buenas, y pues aparte, pues es talento que tenemos que apoyarnos, ¿no? Así que no se lo pierdan, véanlo y sigan viendo mucho material que el señor Canción 10 tiene para ustedes. Claro, tenemos que resaltar que obviamente tienen que seguir a Canción 10 en todas sus redes sociales, Canción 10 Phil, es donde se suben todos los cortometrajes, trailer, de todo lo que se ha hecho desde hace dos años para acá. Entonces, tienen que seguirlo, tienen que buscarlo en YouTube, Canción 10 Phil, y van a ver todo lo que se ha hecho. Y que ahora, creo que la tienes como exclusiva de todos los cortos que tenemos en festival. Ah, sí es cierto. Tenemos cortos en España, tenemos cortos en Playa del Carmen, en Zamaulipas. Entonces, vienen cosas muy, muy buenas que muy pronto lo van a ver. Qué cosas, qué cosas. Pero pues así es, señora y señores, no se lo vayan a perder. El canal de YouTube va a estar Canción 10 Phil. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Exactamente, van a aparecer aquí estos muchachones, estos. Van a ver lo que hicieron, van a ver el relajo que se aventaron, ¿por qué no? Pero sí, la verdad es una historia bastante, bastante intensa. Algo fuera de lo común, de verdad, porque creo que todo el mundo está manejando la forma de ver las parejas homosexuales y así. Pero ya en una forma como yo creo yo un poco ya vulgar solo, ¿no? Ya vemos en Netflix, en esto, ya cae, ya cae, ya cae. Pero no, aquí ya está metiéndose en otra onda, súper nada que ver. En serio, entonces va a estar buenísimo este corto de verdad. Yo los invito a que no se lo vayan a perder. Así que, pues bueno, muchísimas gracias. Yo soy Malcomata, me despido, señores, despídanse. Se llama, mi nombre es Juan Ocappur. Cariño Ocappur. Y David Barrila. ¡Juntos somos! Pues muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!